Noche de paz Noche de amor Todos duermen de retor Entre los astros que esparcen su luz Ven anunciando al niño Jesús Viva la estrella de paz Viva la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Ver que me lloró Es de todo Friar el rostro de niño Jesús En el pesado del mundo Noche de paz Noche de amor Cuando nació Él salvó Noche de paz Jesús Cuando nació Cristo Jesús Río la estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Luz de paz Luz de paz De paz De paz La estrella de paz La estrella de paz Viva la estrella de paz Luz de paz Luz de paz En el pez Gracias.